En la función mezclar podemos incluir múltiples preparaciones. Podemos obtener mezclas muy homogéneas, como por ejemplo las masas para hacer un bizcocho, o mezclas menos homogéneas donde distinguimos perfectamente todos los ingredientes, por ejemplo, para una ensalada. Un potaje con garbanzo sería una mezcla poco homogénea y una masa para galletas sería una mezcla muy homogénea, porque no distinguiríamos los ingredientes que hemos puesto. Hoy vamos a hacer una mezcla muy sencilla. Vamos a hacer con mayonesa y unos variantes una salsa tártara. Voy a introducir la mayonesa, que por supuesto está elaborada con mambo. Y vamos a añadirle cebolla, pepinillos y alcaparras. Podríamos incorporar para el que le guste una cucharadita de mostaza de Dijon y huevo duro. Y simplemente vamos a mezclar a velocidad 4. Durante unos segundos. Y ya tenemos lista nuestra salsa tártara casera. Solo tendremos que añadirle un poquito de huevo duro por encima.